No va a poder continuar Joaquín Montesinos, el que va a ingresar es Carlos Valenzuela, ahora te cuento. Centro, a segundo palo, rechace defensivo, atención, le cayó a Nico Díaz, la pelota que sigue ahí a la deriva, alerta. ¡Gol! De Xolo, se ve un cobro largo, a segundo palo, la alcanzó a rescatar Nico Díaz y tras los rebotes no pueden sacarla los de Chivas, llega Federico Lertora con un bombazo y marca el primero del partido. Gol por México que beneficia con 200 comidas preparadas a los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, se equivoca Chivas, se equivoca Ríos que pudo despejarla, Ricardo Peláez y ya lo gana Xolo. Sí, una distracción terrible, 5 contra 8 en el área, incluido el portero, no son capaces de despejarla, es un rebote finalmente, a base de rebotes está un jugador bien colocado y certero en el remate, un error en pelota parada.